Hola, soy Will Moran y esto es Europa Universalis IV. Venga, que estoy aquí en la guerra contra... ...esta gente, la Orden Libona. Y voy a reventarles, finamente. Estoy muriendo de desgaste, que me da igual, porque tengo un manpower tan alto... ...que vamos. No pasa absolutamente nada. Batalla de Memel. Quiero ayudar a mis señores polacos devolviéndoles... ...devolviéndoles cores. Así que, bueno. Venga, me quedo así. Ah, sí, están encima los polacos en guerra con ellos. Muy oportuno, polacos. Muy oportunista. En fin. Bueno, eso está ahí... ...alexionando, conquistando, ocupando. Yo por mi parte... Ah, por cierto, yo los mandaba con mantenimiento bajo. ¡Ja! Qué curioso. Qué gracioso. Subir impuestos de estos me llama la atención, bueno. Ya. Vamos a acabar con rebeldes. Tengo los rebeldes hasta los webindials. Es otra guerra que podía tener, la de los Nogai. Que no sé qué ha pasado. Bueno, esta gente no tiene alianzas, porque son muy débiles. Uthvek. Pequenitos. Pequenitos. ¿Por qué? Ah, no. Es que como tiene alianzas con otomanos y gente de esa... Los otomanos es que contra mí sí entrarán en guerra. Pues me toca un poco las narices. Que por cierto, los otomanos están subiendo aquí... ...la tecnología militar. Y yo no, porque tengo ideas militares. Se dio de Narva. Bueno, hay mucho desgaste porque tienen una idea nacional que es la de poner la otra vejilla. Se llama Sismagipollet. Y hace que haya desgaste. No tiene mucho sentido, pero bueno. Oh, murió nuestro matrimonio real con aquella gente. Mercantilismo, sí. El mercantilismo afecta a los ingresos. Hacen peces en pescado. En los curiles. Se dio de Riga. Vale, bueno, pues ahora Riga va a ser mi vasallo. Y le saco un poquito de dinero, sí. Venga, Riga es mi vasallo. 10.000 de Manpower. Recuperado Manpower. Atacando a esta gente. Y venga, vamos allá. Bueno, la Orden Teutónica no va a sobrevivir esto que le voy a hacer ahora a esta guerra. Y los socos... Hostia, me han reventado la flota esta que tengo por aquí. Bueno, no hay más. Es que necesito línea de costa. Vale, Rival. Los voy a sacar de aquí. Voy a sacar de aquí. Venga, estos... No, espera. Ahora sí. Leopoldo, el nuevo emperador. Qué raro ver que se forme Prusia. A mí se me hace rarísimo. Las veces que he visto a Prusia es un Bookmark que ya viene con Prusia. O haberla formado yo. Es así. A ver, voy a ver si puedo hacerles ya un tratado para esta gente. A los teutones. Y les voy a decir, vais a devolverles cores. Por ejemplo, eso. Venga. Ese mismo core. Que majo soy, eh. Que te devolví tierra. Hostia, y no se lleva bien conmigo. Bueno. Y a los libones, pues vamos a decirles que sean mi vasallo. Que me den dinerito. Ala. Apa. Epa. Mierda. ¿Con quién estaban en guerra? Con los bohemios. Y a su vez con Polonia. Ay, las putas herencias de guerras. De estas de los vasallos. No tienen sentido. Y ahora estoy en guerra con Austria. Qué bien. Qué bien. Qué jodidamente genial. Bueno, me da igual. A ver. O sea. Vamos a traer ruskis. Esta va a ser una guerra un poco más. Gracias, libones. Vaya troleada. Miro de las herencias de los... De los vasallos. No me parece algo que debería ser así. Debería ser en plan de que, bueno. Le esfuerzan a hacer un... Trata de paz o algo. Y ya está. ¿Qué hago ahora? Ups. Es que esta guerra es mía. Pues tengo que meterme... Voy a darle palos. Así que... Vamos a llevar rusos para allá. Ejército imperial ruso. Venga, vamos. Con dos cojones para allá. Llevo un buen general. El Kirill este es bueno. Dios. Vaya aniquilación. Vaya aniquilación. Y... Y... Uy. Me hacen daño estas, eh. No se llevan más tropas. No vaya a ser el diablo. Esta batalla se debería ganar. Hombre, ya está ganada, pero... Bueno. Ala. Que se van a Calis. No Viva el manpower infinito Una nueva idea No Desbloquear la tengo magia Que como los otomanos la tienen Pues ellos me marcan Lo que tengo que hacer y lo que no Uff Tengo mucho desgaste Me piro de aquí Voy a irme hacia aquí Dividir el ejército Vale, los nids me dejan la coalición Contra nosotros Me voy a quitar la sobre extensión ahora en un momentito Y esta gente Igual se han colado un poquito 0-3-1 3-3-1-3 El nids mejor Si, pues bajas me hacen No se que tipo de guerra es Ellos se van aquí Y aquí seguramente Voy a aniquilar ese ejército Y luego voy a Ah, mira Si se quedan ahí Vale Vaya que no tienen moral Otra vez con el ping pong Joder Japón gana un claim Allí No se, donde sea Vale, ya esta Pues Pues Polonia No se, tu verás Que haces Quieres ser mi vasallito No Quieres cancelar vasallos Maddeburgo Si Ese vasallo no te interesa No Es caro Trato de paz Quieres darle esto a los otros No ¿Quieres anular tratados con esta gente? Si Venga Esta guerra la acabo aquí De cualquier manera Me da igual Que yo paso de ayudar a los teutones A recuperar territorio Mira Ya me bajo las relaciones con Austria Gracias a ti Putos libones Troleada Macho Bueno Pues este ejercicio igual Como que lo voy dejando por aquí Porque Ah bueno Si el manpower Apenas lo tengo tocado Joder No ha pasado nada No ha pasado nada Venga sobre extensión Termina Ah llevo todo el rato otra vez Con el Vale Madre mía Yo diciendo Bueno oye Que me cuesta Joder Igual con el mantenimiento bajo Un poquito Pero bajo Madre mía Madre mía Los ruskis Ya como los tengo Los tengo ruskillos Este Uno barato Pero hay que tener uno Ay dios Ay dios Venga Manufactorías Que tengo que hacer más Manufactorías Una de trade No Que ha caído el precio Equipamiento naval Armas Textil Armas Vamos a hacer Vale Ya está ahí Venga Vamos a convertirlos A ser ortodoxos Como va esto De religiones Esto los convirtieron Al asiento Vale Inglaterra no la ha tratados Con Austria Vale Y al final Acaban ganando la guerra Supongo que por objetivos Porque como yo no vi Un solo ejército inglés Pyongyang Oh que bien Tengo Pyongyang Sí Sí señor La Corea del Norte Es la vez Corea Vamos a perder puntos Inglaterra Voy a subir la tecnología Porque los otomanos Me dicen que lo hagan Teniendo ellos 17 Joder ¿Qué tengo que traer En guerra con ellos? Mira Están en guerra con los genoveses Los papales Los mamelucos Y estos Están en guerra con Genova Quita Mira España Tiene más infantería Que yo Curiosa Ah Tienen 2000 Tienen 3000 De manpower Los turcos Sí Este es el momento Declare la guerra A esta gente Holy War No Mierda Holy War No Uzbek Sí Pues le declara la guerra A los Uzbek Y a ver quién viene A mi guerra Ahora sí que voy a subir Mantenimiento Me supongo que sí A ver quién viene A la guerra Upez Crimea Ah que bien Viene Crimea Sí Vale pues Crimea A ti también te voy a robar Cosillas Primero Crimea Y después lo otro Vale Un buen momento de debilidad En los que los otomanos No nos podían permitir Ni de palo Una guerra contra mí Entonces yo aprovecho Y Declare la guerra A los Uzbek Y esfuerzo que rompan la alianza Seguramente Joder Tengo ahí Bueno Lo que quiero decir Me puse así a A carraspear Hay algo que me gusta De este Casus Belli Es que es un Casus Belli Muy general No hay objetivo No hay que decir Conquistar Tal provincia Entonces No hay que tirarse Rápidamente a por la provincia A ver leche Vamos a ocupar Crimea Aparte Aunque estos sean aliados El Casus Belli También va con ellos Estos ya se me han quedado Un poquito atrás Es que con eso De que ahora Las tecnologías Son exponenciales A la hora de ir Costando puntos A lo largo del tiempo Pues Estas naciones Que son Más atrasadas Acaban quedándose Todavía más atrás Bueno Este ejército Es para matar ejércitos Y eso voy Joder Los de Valakia No me dejan nada Ellos solo se meten Contra muchísimos Y los revientan Me hace muchísima gracia Dios Joder Valakia Déjame algo Bien Bueno No tengo riesgo De revuelta ¿No? No tengo Hola Bueno pues voy a enviar Este ejército mismo Vamos a enviarlo Hacia allí Y vamos a Robarle provincias A esta gente Quiero las que tengan Poco base tax La otra que se las queden ellos Que quiero que los cores Que sean baratitos Venga Estracán Tomad Estracán Tomad lo que queráis Cuanto más Tecnología militar Menos O sea Más recursos Se ha sacado De una provincia Supongo que Para representar Pues los carros De suministro Todo eso Los manchues Pero no habían muerto Los manchues Ah no Son esa cosilla Esa pintita Que hay ahí Este que me da disciplina Dos puntos militares Y necesito subir De una hoja militar ¿Casus Belli? Ah Bohemia Vale Entonces Yo lo que voy a hacer Ahora con Por cierto Al orden libona Que tecnología tiene Ah Algo Cojonudo Volver a los inicios Como ahora tengo Al orden libona Como vasallos Puedo Subir la relación Con ellos Hasta 200 Y voy a tener Permanentemente Lo del comercio Con armas Del oeste Por lo que Las tecnologías Me van a ser Mucho más baratas Por lo que Jeje Así que Una de estas Igual riga Que es una mierdilla Los dejo Permanentemente Como Mira Encima son un ducado Los puedo dejar Permanentemente Como Como vasallos Y ya está Y así Como son del oeste Así tengo ese 10% gratis Creo que lo voy a hacer Además Una riga O sea Que riga Es nada Eso No me saca de pobre Bueno No cuando tengo Un país Que es así de grande Pues creo que lo voy a hacer Así Venga Vamos a tomar Crimea entera Enterita Así Así No No Me lo llevo Ya me lo van a tomar Los masallos Me llevo este ejercicio Hacia Udbek Udbekistán Saporizhia Es que si no habéis visto Taral Svulva No sabéis muy bien De lo que hablo Saporizhia Una gran peli Os la veis La vieja No la vi yo La de Hollywood Hay una que es Ucraniana O rusa Esa es divertida Bueno Hay un caso Interesante No lo he leído Pues porque no me interesa Pyongyang En Pyongyang Son ortodoxos Ahora Gloria al Godán Líder Ortodoxo Tengo que recuperarlo 200 Oh Que bien Asaltar Tres días Udbek Ha entrado en alianza Con los otomanos No sabéis Lo que sabéis Vamos por allí Y Udbek Y este ejército Lo voy a dividir Uno lo envío Para allí Y este lo envío Para aquí Oh Que guerra Más bonita Esta es una guerra La que me gusta La guerra En la que tengo el control Si señor ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no tengo colono? Ah Porque llegaron ellos solos Ah Vale No Llegaron ellos solos ¿Es donde yo tengo mis colonos? Jujur y las curiles Estas Debe ser algo así Ese evento era de que llegaron ellos solos Sí, a Jocos Vale, pues mira Hala Llegaron ellos solos Hicieron una colonia ellos solos Pues muy bien Prusia O sea En este mismo capítulo Me pongo ya a hablar De que no Tócate los huevos De que no veo Prusia Que se forme Prusia Y aquí está El pollo El pollo bonito Me muestra mucho esta bandera Madre mía Me quedo sin palabras Es que a este juego Le encanta Taparme la boca O algo No sé Yo me despollo A ver Sivir Ha sido tomado Por esta gente ¿No? No os preocupéis Que ahora lo recuperamos Voy a dejar aquí Sí, Austria Estamos amiguitos En serio De barco Que al cascastan Venga Tomar eso Vamos a Es que 17 de diciembre Y esto cuando llega No sé Si quiere ir aquí A joderme este ejército Prestigio No, quiero tener la guerra Al tope Serio de Keresi Las Kuriles Han crecido Así que tengo El chisme Vacío De explorar A ver Venga Vamos a seguir colonizando Tokachi O todas estas zonas Hapu Serio de Manich Como Munich Pero Sinu Con A Chistaco Madre mía Eso se merece Al menos Tres suscriptores Y otras Tres de suscripciones En plan Para que veas Que me das asco Voy a asaltar esto Uff Que de bajas Madre mía No Vale Por eso no se asaltan Los sitios Tengo tanto Panpower Que es que Me da igual Voy a aguantar esto Ahora como sé Que voy a tener Un vecino Western Pues me interesa Aguantar ahora Los puntos Hasta tener El 10% De descuento Vamos a Fastigar a esta gente Lo máximo posible Suecia Me está pidiendo Acceso militar Se lo voy a dar Porque esto me pone Las relaciones Tengo la garra Al 99% Venga Aida por ellos Y reventarlo Joder Odio cuando Tiran a por los Mini ejércitos Que están asediando Bueno Y aún aguantan No Murieron Fuera Esta gente Como no tiene Penalizadores Por llevar un ejército Entero de caballería A veces lo lleva Aunque no es lo mejor Por supuesto que no Vale Tengo Crimea Tomada entera Menos la capital Pero como se está Acá estaba tomada Por otra Vamos a tomar La capital de Crimea Que así puedo Pedirles lo que me salga De las narices Lo que es La paz incondicional Y yo a los Uzbecos Pues Lo mismo Pero siempre Espera Vamos a acabar Con ese ejército Siempre centrándome En Las regiones fáciles De corear Porque yo quiero regiones No quiero No quiero dinero Vamos Yo quiero tierra Sin más Imperialismo Puro y duro De decir Oh mira cuanto tengo De extensión O algo así Vale Que me dejan vendido Este ejército No 1614 Y ya tengo Un porro de tierra Bienvenidos a Rusia Donde todo el mundo Tiene un país más grande Que España A ver Pum Eliminados Eliminado Min gana un Claymen No sé dónde Me da igual Min O sea No juegues No juegues No juegues Porque Porque estoy esperando La estoy buscando yo Para aclarar la guerra Así que no juguéis Vale Esto Ah Que me tienen ellos A mi Algo Tomado Venga Vamos allí Es como problemas Del primer mundo Tengo tanto ejército Que no sé dónde enviarlos Y estoy O sea Y el manpower Ni se me ha tocado He llegado en ese punto En el que a Rusia Le da igual Cuanto se puedan morir Por el invierno Porque le da igual Es en plan Que me da igual Se ha matado Un stack entero De 80 personas Me da igual No los has matado Porque no han oído Van a regenerar Y el manpower Ni lo va a notar Una cosa así Oro Si No se produce oro Sumamos mi inflación Hasta límites Oh que bien Toma Y ahora Debería haber esperado Un poquito más A subir relaciones Con esta gente Oh que idiota Bueno es igual Es la emoción Del oh si Aserio de Crimea Ahora ya tengo Crimea al 100% Y con la guerra Era contra un FEC Vale bueno Pues entonces vamos a hacer Un tratado en paz Con esta gente Con Crimea Vamos a pedirle A ver Lo que menos Sobre extensión Me debe Va Esto Esto Pero tiene que tener Cierta continuidad Hacia mil tierras Lower down Y tendré 60 De sobre extensión Y Ahora Tratados con otomanos Con otomanos Venga Yo si les rompo A ellos también La continuidad Es bueno Mira Les he jodido Totalmente Vale Pues ahora Vamos a hacerles Core 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 Carico Core Vale Hacemos Core Y ahora Con los Uzbecos Pues como que Ya he conquistado Demasiado Vamos a pedirles Esto Que me da poquísima Su extensión Esto 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 Voy a comer Huevo De sobre extensión Ahora Vas a liberar A los Kazajos Kazan No Sivir No Vas a liberar Tratados con crime Ah Ya tienen anulados Los tratados Vale Pues me liberas A A Kazan Así Venga Mandarla de banda Hasta luego Kuzbek Se acabó Tu partida Madre Hostia Lo que eran Y lo que han quedado Madre mía No me dan lástima Pero bueno Pues ahora Vamos a hacer Core Y tengo una rica Sobre extensión Del 132% Hay sitios en los que no puedo hacer core Porque no tengo rango Para llevar Dos provincias Así que las vamos a convertir Que así Me va a reducir un poquito El riesgo de revueltas ¿Cómo no tengo riesgo De revueltas? Alguien me lo explica Otomanos han entrado En la coalición Contra nosotros Uf Bueno Voy a gastar puntos militares Que bueno Vale Ya está Venga Vamos Que le den por saco Y aquí Pues no voy a coger Por ejemplo No sé Este El que me pone La estabilidad más barata Ala Venga Ahora A esperar A esperar Y bueno Y he dejado el capítulo aquí Oh que bien Ahora ya Ya pinté esto más de verde Sí señor Vale Pues a ver Una cosilla Coaliciones contra mí Crimea y otomanos Los min se fueron de ella Vale Voy a ver El número de provincias Y a ver cuánto me falta 124 Guay Todavía me falta un huevo O sea Conquistar a los chinorris Igual enteritos Igual no Son muchas provincias Bueno pues nada Dejo este capítulo aquí Y nos vemos en el siguiente Hasta entonces Gracias Y nos vemos en el próximo